Y arriba el árbol Pasó como un sueño en mi vida un amor Y adoraba divina ilusión Pasó, se fue En los años mejores que ayer Juventud, alegría y paz Y todo se fue Y toda la raza, morraza, cantando, cantando Felicia, no me digas que amor De la muerte de Jerusalén Y en los años mejores que ayer Y en los años mejores que ayer Y en los años mejores que ayer No nací en el infierno, no me digas llego La mujer con ella olvidó el amor Por Dios, la esperanza, un tiempo feliz Pero nunca mi amor es para ti, vamos a morir Gracias por los aplausos y de los temas, de los temas inmortales Ahí se le entregamos, claro que sí compadre Fíjense nomás, queremos mandarle un saludo de parte de toda la ley norteña Para todos ustedes, para los caballeros, para las damitas Que de veras nos estamos sintiendo muy a gusto aquí con todos ustedes Con los ingenieros también de audio, audio SP Claro que sí, un saludo para ellos La raza que está alrededor, le damos un saludo Miren nomás, seguimos avanzando con más temas A ver, queremos que toda la raza, a ver dónde anda la raza pisteadora Con el botecito arriba, a ver dónde anda eso Ande ya las damitas, pura michelada ¿Ya barrieron en su caso o todavía no? Ya barrieron en su caso o todavía no? Ya barrieron en su caso La mamá, la mamá, la mamá, los mancheritos, jepe Saludos por reales compadre Saludos por reales compadre Desde Gómez compadre Saludos para los primos Saludos para los primos, para los primos el saludo Espero que sí, para ellos Saludos Saludos para los primos Saludos para el Ignacio Saludos para los primos Saludos para la señalada Ordonia Subt SP man ¡Gracias No te puedo hablar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Alguien quiere volver y alguien quiere encontrar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez, quédate toda la noche, quédate otra vez, quedate más de las luces. Quédate otra vez, que mi corazón no olvida, amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez, quédate toda la vida, quédate otra vez, tú eres mi mala perdida. Quédate otra vez, que mi corazón no olvida, amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez, que mi corazón no se va, no se va, no se va, no se va, no se va. para convencerte que necesite más. Me buscaré que suene loco, de Bogotá hasta Buenos Aires, como el destino que no se olvida. Ya no sé de singular, ya voy a lo que puedo hablar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Algo en ti que no quiero volver, ya el buen y me va a encontrar, tu recuerdo no se va. No se va, no se va, quédate otra vez, quédate toda la noche. Quédate otra vez, quédate más de la noche. Quédate otra vez, que mi corazón no olvida, amor así no se olvida. Y no se va, no se va, no se va, quédate otra vez, quédate toda la vida. Quédate otra vez, que mi corazón no olvida, quédate otra vez, que mi corazón no olvida, amor así no se olvida. ¡Vamos, compadre! ¡Vamos, compadre! ¡Vamos, compadre! ¡Andre, mire, no vas, compadre! ¡Aplausos, aplausos, aplausos para todos los bailadores! ¡Claro que sí, mire, no vas, compadre! ¡Andre, pues, para el señor, para Mundo Galván, claro que sí, acuerda un saludo para ellos. Oye, la gente que está aquí desde las 2 de la tarde, recuerde que ahí, que ahí en el taller de Goyo, Orona, están ofreciendo las ricas papas, en cono, con sus complementos y aderezos, fíjense nomás. Es más, en la compra de 3, no, de 5 papas, le estarán regalando un bote de cerveza, fíjense nomás. La gente que quiera ir a pasar. Ahorita, ahorita. Gracias, señor Juárez, por ahí mi Alex Soto. Ahí nos haremos, mi Alex. Nomás que sueltas el arquecímpio y fuga. ¿Verdad, compadre? A huevo para mi culé y también el saludote de la nueva de la raza de los niños. Bueno, Cheminito, familia Silva, que nos acompaña. Saludotes para Kibrán Silva, saludos Kibrán y toda la raza por ahí del taller Silva. Hazle pues, compadre. Doña Chala. Doña Chala, ella no se hace nada, Doña Chala. Descubraba de empacho, compadre, no te cueres de su nombre. Sí, gracias. Sí. Te lo enviamos por la zona de otra guapacera de corazón. ¡Combie, cobertura! ¡Combie, cobertura! ¡Combie, cobertura! ¡Ahusanos, por favor, abusanos! ¡Queremos grato a todos, a les de con ellos! Costa mi corazón, de cara de la vida, porque pudieron estar de mis sueños pobre mi corazón déjala de latir pobre mi corazón ya no tiene dueño nunca podremos dar un nuevo corazón que te haga muy infeliz pobre mi corazón déjala de latir pobre mi corazón ya no tiene dueño arriba todos los bailadores ay 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 vamos ven compadre la rosa de mi carito paso mi corazón déjala de latir porque tú ya no estás en mi sueño pobre mi corazón déjala de latir pobre mi corazón ya no tiene dueño nunca podremos dar un nuevo corazón que te haga muy infeliz el adecer pobre mi corazón déjala de latir pobre mi corazón ya no tiene dueño arriba 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 y al de aquí uno dos así es lo favor a todas las razas queremos que se canse de latir la rosa de latir la rosa de latir pobre mi corazón no tiene dueño ya no podremos dar un nuevo corazón que te va muy infeliciero de ser Pobre mi corazón, déjame mirar Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Allá por la princesa, que te lo pones Y con la cabrón de Maralosa Camila Montoya, Camila Hernández, Camila Torres ¡No fuimos! ¡A dónde? ¡A la cabrón de Maralosa! ¡A la cabrón de Maralosa! Ya saben que mi compadre Grego te quiere llamar el saludote compadre Fíjate nomás, el profe, ándale A ver, vamos a ver un saludo a la Rosa que le está mandando un saludo por acá Dice, qué bonita letra tiene ¿Quién nos la mandó compadre? Para el patrocinador oficial Poderolama Alvia Pues no se ha visto nada, ¿eh? A ver, ¿dónde está el patrocinador ahí? Que levante la mano porque no lo veo ni madres ¿Dónde está? ¿Dónde está? Modelorama Albino compadre Ah, sí, ya lo vean, ya lo vean, ya lo vean ahí las páginas ¡Qué bien, qué bien! Para el Yuque Para el Yuque de Alvia Ah, un saludote hermano que le va al Santos Para Checho también Que partieron leña todo el día de hoy La raza de allá ¿Cómo le ponemos ahí los primos? ¿Estamos bien o qué onda? Eso compadre Es una buena raza de Santos Laguna Vamos a ver un bonito tema Vamos a ver un bonito tema compadre Para todos los envidiatarios La raza que Fíjense nomás Que labró la tierra año con año Y para todos los nuevos envidiatarios Porque hay descendencia Enviamos este bonito tema Escúchenlo y esto suena ¡Séguen y sé! ¡Ey, amor! Dísele, compraré Dísele, pero la llevas ¿A dónde van? ¿Quién se lo echó? Pásano, pan, a su recuerdo Esa historia ¿Qué le gustó? ¿Qué le gustó? ¿Qué le gustó? ¿Qué le gustó? Y Pancho Villa Que así me dijo En su memoria con orgullo lo decía, hace este reto que la vida me marcó. Fue Pancho Illa, destinido de muy maleste, y su gran mesa lo llevó hasta atrás. Fue Pancho Illa, estuvo preso por delitos cometidos, y en su celda comenzaba de entrega. De arriba toda la vecina trabajadora de la comarca de la Correa, descansa general, ricos a gran tesoro. Susas a que se olo, y mereces por ti amor. Un saludo a poner para todos los profesores, para los organizadores de este evento, el cuadro que nos ha hecho, la gente bonita. Un saludo a poner para todos los profesores, el cuadro que nos ha hecho, el cuadro que nos ha hecho, la gente bonita. Un saludo a poner para todos los profesores, el cuadro que nos ha hecho, la gente bonita. Un saludo a poner para todos los profesores, el cuadro que nos ha hecho, la gente bonita. Un saludo a poner para todos los profesores, el cuadro que nos ha hecho, la gente bonita. Un saludo a poner para todos los profesores, el cuadro que nos ha hecho, el cuadro que nos ha hecho, que, el cuadro que nos ha hecho, la gente bonita. Entonces, respetuosa y directa, domingo, se거�ra de mierda. y a poner muy buen hijo, control a tu tomada, fíjate, ¿cuándo quieres ese hombre? Para allá está, compadre, claro que sí, saludos para Beto, ah, compadre, mira, no no es este, no es este, es ahí atrás, no me tiene la culpa a ti, ahora dice, ¡Cumpia! A ver, vamos dejando los ojos prohibidos, como cuando andaban en las malvadas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 y en clase y fuiste mi peor castigo tu cariño, un aire de brisa tu desprecioso fuerte huracán mi vida, que fue una sonrisa hoy es de las luchas que lástima hoy es de las luchas que lástima y tu nacer de vivir se insistir y veniendo a acabar contigo hoy tus penas me tienen cautivo y que duro la vida es así y no todo, no más porque vivo tan lejos de Dios, tan cerca de ti tan lejos de Dios, tan cerca de ti por eso son las casinos asilos y abandonados hoy en estos asilos de encuentro arrastrado por tanto dolor y con tanta tristeza que siento quisiera matarme o perder la razón y quisiera matarme o perder la razón y con tanta tristeza que siento y con tanta tristeza que siento y con tanta tristeza que siento a todos ustedes, a la gente que está acá de este lado, la raza del cambio el saludo para ellos claro que sí, el saludo seguimos avanzando con más temas oiga, el siguiente tema se lo vamos a enviar a todos los que están enamorados y enamoradas también es un bonito bolero de antaño de antaño para todos ustedes fíjese nomás de antaño Aguilaro de que no, no, no de años pasados saludos a mi culey el saludote mira nomás ay ni chicas compadre puros corazones se están aventando para arriba ahorita compadre pues sí en otros 20 años va a estar como yo cada quien saludos para ellos soy la gente que está ahí atrás les vemos el saludo y esto se lo enviamos se llama y nos vemos compadre y arriba la pasilla piscadora compadre no va a ser nunca que es no va a ser no va a ser no va a ser vamos al primer de antaño no me canso mi amor me adoraste y me adoraste si tu teiro si tu teiro nuestras almas se han unido con mi chacrín y lo necesito jamás quiero perder un amor como el nuestro es policiador que dice crecer con pasión el amor no se compra con dinero solo nace cuando encuentro con vencido no se supere ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!